y tú echas a perder los videos todos ¿Cierto Mauro? ¿Aquí cuántas veces tienes 5 sumados? 10 ¿Y qué es eso igual a? 10 es... ¿Qué es eso igual a? 50 50, ¿cierto? Es que el trabajo de la consolidación, el repaso, la capacitación se da en todos los lugares ¿Ves dónde estamos? ¿Ven? 57 Y el palmetto ¿Y el palmetto? Y la 57 Y el duro repasando sus maníbulos ¿Qué te enseñaron? ¿Pueden enseñar a la mamá? ¿Pueden enseñar a la mamá? ¿Y si te enseñaron a una de las 9 sumados? ¿Un día? ¿Un día? Oh, ¿y te enseñaron a una de las 5? Sí, te enseñaron a una de las 10 ¿Qué hiciste a la 50? ¿Y subtrácí? ¿Y subtrácí? ¿Y subtrácí a la 5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5 ¿9? ¿5 es lo que? ¿5? ¿5 es 4? ¿5 es... 55 55 Minus Oh 55 45 45 45 45 45 You understand? Y- 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 Gracias.